Hola este fic me gustó mucho y espero que ustedes también lo disfruten, lamentablemente no sé, con qué manga está cruzado agradecería, que si alguien sabe con qué manga está cruzado este fic, lo pusiera en los comentarios que realmente me da curiosidad de leerlo. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Reacción de Dios. En el monte Helios, la montaña más alta del mundo, hay un santuario celestial donde viven los dioses. El piso más bajo del brillante santuario celestial es la residencia de Eivos. Eivos pensó que este lugar sería adecuado para él, quien era una excepción entre los hermosos dioses de la luz. Por lo general, ningún otro dios de la luz se acercaría jamás a este lugar oscuro. Pero hoy es diferente. Eres tú, dios de los herreros Eivos. Una voz enojada resuena en la habitación. Eivos es llamado el dios de los herreros y los tesoros por los humanos, y padre por todos los enanos. Esta sala es también el lugar de trabajo de Eivos. Y hoy Eivos da la bienvenida a la sala a un visitante inusual. ¿Qué pasa? Arlena, la diosa de la sabiduría y la victoria, no esperaba que vinieras a un lugar como este, en lugar de enviar un mensajero como de costumbre. Cuando Eivos se dio vuelta, se encontró cara a cara con Rena. Arlena, la diosa de la sabiduría y la victoria, comúnmente conocida como Rena, es un dios de la luz como Eivos. Esa Rena actualmente está mirando a Eivos con cara de enojo. Rena, que se cuenta como una de las tres gracias, tiene un rostro hermoso incluso cuando está enojada. Ha pasado mucho tiempo desde que Eivos se reunió con Rena. Rena siempre envía un mensajero cuando tiene algo que hacer. Cuando llegó el mensajero la última vez, la solicitud era crear una herramienta que ayudara a convocar a un héroe de otro mundo. Rena nunca había estado aquí ni siquiera cuando se fabricó la herramienta auxiliar. Por eso la presencia de Rena era inusual para Eivos. ¿Qué ocurre? Rena grita. ¿Fuiste tú, Eivos? No. El que enseñó los modos rey demonios sobre héroes e invocación. Pregunta Rena. Modes es el dios de la oscuridad, pero se puede decir que es el único amigo de Eivos. No hay ninguna razón por la que no deba enseñarle lo que sabe. Oh, te lo dije, Rena. Tú me preguntaste. Pude aprender todo sobre la invocación cuando hice las herramientas auxiliares para la invocación. Modes, acorralado por el héroe, envió un mensajero a Eivos. En ese momento, le enseñé todo sobre héroes y técnicas de invocación. Modes es el dios de la oscuridad. Y tú eres el dios de la luz. Exclamación de cierre. Rena lo dijo y miró a Eivos. Los dioses de la luz son descendientes de Mina, la diosa del sol. Eivos también es un dios de la luz, si nos fijamos solo en su linaje. Es el dios de las tinieblas que desobedece a mi enemigo, es eso lo que pasó. Eivos extraña eso. El cielo actual está bajo el gobierno de los dioses de la luz. Habiendo logrado derrocar a Modes, la facción del dios de la luz tomó ventaja, primero legalmente y luego por la fuerza, una tras otra. Rena pertenece a esa facción. Comparados con los dioses de la luz, los dioses de las tinieblas están desorganizados. A pesar de sus diferencias de opinión, los dioses de la luz están unidos. Por otro lado, los dioses de las tinieblas están dispersos y algunos de ellos son hostiles entre sí. Como resultado, los dioses oscuros tuvieron que lidiar con los dioses de la luz individualmente, lo que provocó que muchos fueran expulsados. Eivos no lo detuvo. Esto se debe a que el dios de la oscuridad, que no protegió a Modes aceptando las dulces palabras de la diosa de la luz, pensó que incluso si era expulsado, se lo merecía. Actualmente, el único dios de la oscuridad que queda en el dios, está en una posición subordinada a un dios de la luz. Lo siento, Rena. No importa lo que digas, Modes es amigo de este Eivos. No tengo intención de cortar nuestra relación. Vas a ser mi enemigo. Eivos. Rena muestra su ira. Entonces, ¿qué vas a hacer, Rena? Mata a este Eivos. Cuando Eivos dijo eso, Rena guardó silencio. Rena es más fuerte en poder de lucha, y Eivos probablemente morirá si le apetece. Pero Eivos no tenía miedo. No puedo matarte, tu poder es necesario para Helios. Rena dice con pesar. Eivos es un excelente ingeniero entre los dioses. Si Eivos desaparece, será una gran pérdida para los dioses de la luz. Por eso Rena no pudo hacer nada. Pero, Rena. En primer lugar, ¿no hay otra razón por la que eres hostil a Modes? De hecho, Eivos sabía por qué Rena era hostil hacia Modes. Es la existencia de Mona. Pero eso plantea preguntas. Aún así, ¿cómo pudo Rena saber que Mona es un clon de ella misma? Modes no debería haberlo anunciado. En primer lugar, ¿por qué sabes que Modes la convocó? ¿Hay alguien bajo Modes que tenga una conexión con Rena? Pude conocer a Eivos porque interactuó con Modes. Pero no sabe cómo lo supo Lena. Bueno, ¿de qué estás hablando, Eivos? No entiendo lo que estás diciendo. Rena está estupefacta. Cualquier manera está bien con este Eivos. ¿Es ese el final de la historia? Sí, eso es todo. Me voy a casa hoy. Eivos. Pero lo diré una última vez. Deja de ayudar a Modes. Este es mi consejo. Rena lo dice e intenta irse a casa. Espera Rena. ¿Puedo preguntarte algo? Detengo a Rena que está a punto de irse a casa. ¿Qué es? Eivos. Los héroes tienen un gran poder. Después de derrotar a Modes, ¿qué planeaste hacer con esos héroes? Eivos no ha conocido a los héroes en persona, pero ha oído que tienen poderes comparables a los de los dioses, por lo que sería peligroso dejarlos solos. ¿Me recibirás como el dios de Helios? Pero para ello debe obtener el consentimiento de los demás dioses. No será fácil. Aquellos que vinieron de otro mundo serán devueltos a otro mundo, ¿no es natural? Eivos inclima la cabeza. Hasta donde Eivos sabe, debería ser difícil traerlos de regreso a su mundo original con esa técnica de invocación, incluso si pueden ser arrastrados a este mundo y sacados de este mundo. Existe una alta posibilidad de ir a un mundo diferente al mundo original. Si no tienes cuidado, podrías terminar vagando para siempre entre mundos. No se puede llamar un regreso. Al menos Eivos así lo cree. Vinieron de fuera de este mundo, así que cuando todo termine, haré que abandonen este mundo. ¿Le dijiste esto a los héroes? Por supuesto. Eivos sonríe irónicamente al escuchar esas palabras. Ciertamente, podría ser posible regresar al mundo original, regresar al mismo tiempo. Pero es solo una posibilidad y no deberías haberlo probado en particular. ¿Cómo lo intentarías? No debería haber habido forma de experimentar. Eivos se preguntó, pero no dijo nada. Si no hay nada más de qué hablar, me iré a casa. Eivos. Lena se va. HMPH, ¿los héroes son herramientas desechables? Modes es feo, pero ni siquiera él es tan cruel como ustedes. Murmuro cuando veo la puerta por la que salió Rena. Eivos lo sabía. Rena estuvo profundamente involucrada en la conspiración para desterrar a Modes. Aunque la chivo, Modes era un tipo bondadoso. No se le puede comparar con sus repugnantes hermanos. Eivos camina hacia el escritorio y lee la carta que está en él. Es una carta de agradecimiento enviada desde Modes. En la carta de agradecimiento, pudo repeler al héroe con la ayuda de mi técnica de invocación, y se escribieron palabras de agradecimiento por eso. Un tipo disciplinado. Eivos se ríe involuntariamente. Eivos ha hecho cosas para muchas personas, pero solo Modes ha enviado alguna vez una carta de agradecimiento. Quiero que los héroes también me lo agradezcan. ¿Qué hubiera pasado si hubiera derrotado a Modes así? Eivos cree que Rena se encargará de los héroes. Sin embargo, Demon Lord Modes está vivo y coleando. Mientras los héroes sean útiles, Rena tampoco se deshará de ellos. Y Eivos supo que no podrían volver a convocarlos. Esto se debe a que los dioses de la luz, que presenciaron el poder del héroe, decidieron prohibir la invocación. Si convocas a personas más fuertes que ésta, podrías convertirte en enemigo de los dioses de la luz. Por lo tanto, Rena no debería poder utilizar técnicas de invocación. Además, esa técnica no se puede realizar fácilmente. Esto se debe a que necesitamos una variedad de medios raros. Eivos sabía que a Rena y Modes les costaba mucho recolectarlos. Por lo tanto, ninguno de los dos debería poder realizar citaciones muchas veces. Por lo tanto, es seguro asumir que personas de otros mundos difícilmente vendrán a este mundo a partir de ahora. Eivos piensa en el convocado por Modes. Shiro Emiya. Ese es el nombre de la persona convocada por Demon Lord Modes. Bueno, ¿qué pasará a partir de ahora? En el oscuro taller, Eivos pensaba en el futuro. Se proyecta una imagen mágica del Caballero Oscuro y el héroe de la luz luchando en la sala del trono del palacio del rey demonio. Kukuku, qué espectáculo tan encantador es este. ¿No lo crees, Mona? Modes habla con Mona mientras se ríe alegremente. Sí, lamento la fuerza de Shiro Udono. Ella responde, pero Mona no se siente feliz. Las imágenes muestran al Caballero Oscuro aplastando al héroe de la luz. Entonces surgió la ansiedad que sentía antes. Después de todo, el héroe de otro mundo que según la profecía derrotará a Modes Sama es Shiro U, ¿verdad? Mona mira el video de mala gana. Mona maldice en su corazón que es una persona completamente inútil. Cuando Mona miró a su alrededor, todos los que estaban a su lado tenían una expresión de miedo en sus rostros. Fue por miedo a su marido, Modes. Suele tener una sonrisa muy amable, pero hoy su sonrisa es muy agresiva. Mona lo ve y adivina que probablemente se deba a la influencia de la pelea de Shiro Udono. Las personas que los rodean no tienen más remedio que asustarse ante el poder que la persona más fuerte de este mundo ha demostrado por primera vez en mucho tiempo. Gahara. El héroe de la luz está completamente indefenso. Shiro Udono es realmente fuerte. Kukuku, tal vez se vuelva más fuerte que este Modes. Gahara. Muchas veces Modes sonríe feliz. Mona se sintió incómoda por la situación. Mona, la reina de las tinieblas, visita una habitación en el palacio del rey demonio. Ah. Mona Sanma, eres muy bienvenido a mi humilde adobe. Al entrar a la habitación, Mona fue recibida por un anciano que es el dueño de la habitación. El anciano se inclina respetuosamente ante Mona. Parece un humano normal, pero tiene cuernos en los lados izquierdo y derecho de la cabeza, al igual que Ranfeld. El nombre del anciano es Lugus. Al igual que Modes, el amado esposo de Mona, alguna vez fue un pilar de los dioses oscuros y un subordinado. Cuando Helios desterró a Modes, aquel que es el dios de la muerte y el conocimiento vino con él a Nargol. Y ahora es el primer ministro de Nargol. Tiene el mejor conocimiento de este mundo, pero sus capacidades de lucha son débiles, por lo que no participó en la lucha contra el héroe. Levanta la cabeza, Lugas. Cuando Mona lo dice, Lugas levanta la cabeza. Luego Lugas la guía hasta la silla en el centro de la habitación. ¿Qué tienes que hacer hoy, Lady Mona? Lugas. ¿Qué piensas de Chiroudono? ¿Acerca de Chiroudono? Todos en el castillo estaban viendo la batalla de ayer. Por supuesto, este Lugas también debería estar atento. Creo que es una persona muy fuerte, porque derrotó a ese héroe. Creo que una persona tranquilizadora se ha convertido en un aliado. Así es. Chiroudono es realmente fuerte. Él solo derrotó a ese temible héroe. Pero es por eso que tengo que pensar en algo. Lugus inclina la cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿Conoces a Lugas? Según la profecía de la diosa casa, el héroe que derrotará a Modesama es un hombre de otro mundo. Interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre, Lugas pone cara de sorpresa. De ninguna manera, Mona Sama. Sí, veo la posibilidad de que Chiroudono sea ese héroe. Si Modesama resulta herido, es posible que tengamos que lidiar con él. Lugas se sorprende con las palabras de Mona. Sin embargo, Mona Sama. Debido a la invasión de los héroes. El ejército del rey demonio está en un estado de destrucción. Es imposible oponerse a Chiroudono. Explica Lugas. Los únicos que son fáciles de reconstruir son los Goblins, cuyo número es fácil de aumentar, y los no muertos, cuyo número es fácil de reemplazar, mientras que otras razas tardan mucho en reconstruirse. Especialmente la tribu Damond como Ramfell. Mona recuerda que los Caballeros Oscuros, la élite de la tribu Damond, fueron destruidos por el héroe el otro día. Los Damond viven mucho, pero no se multiplican, y les llevará tiempo recuperar sus fuerzas. Mona Sama. Explica Lugas. Es así, Ramfell también debe tener dolor de cabeza. Y Mona Sama. Incluso si el ejército puede reconstruirse, Chiroudono no puede ser derrotado. Un héroe que destruyó el ejército del rey demonio. Lugas explica que es imposible derrotar al que derrotó al héroe, incluso si se reconstruye el ejército del rey demonio. Más bien, Chiroudono es actualmente el aliado más fuerte del rey demonio. Ese Chiroudono es ahora un héroe de los demonios. Si es posible, no quiero pensar en él como un enemigo. Dice Lugas en problemas. No quiero que baje la moral de los demonios, la raza central de Nargol. Esa fue la opinión de Lugas. Tampoco quiero convertir a Chiroudono en un enemigo. Es a Mona Sama, su majestad es. No, Modes Sama no sabe que creo que Chiroudono es peligroso. Además, a Modes Sama parece gustarle Chiroudono. Modes, el amado marido de Mona, trata bien a Chiroudono. No parecía tener la menor idea de traicionarlo. Además, Modes Sama no puede mentir. Si le cuento mis preocupaciones, aparecerán. Por eso esta historia es confidencial, Lugas. Tú, que se dice que eres el más sabio de Nargol, deberías pensar qué hacer. En caso de que algo suceda. No importa cuán fuerte pueda ser una persona, puede haber algún tipo de debilidad. Vale la pena recopilar información sobre él. Ya veo, es cierto que la información es importante, está bien, Mona Sama. Entonces asignemos a alguien para que sea la escolta de Chiroudono. Gracias, Lugas. Después de decir algunas palabras, Mona salió de la habitación. Mona piensa en la actitud de Lugas antes. Lugas no parecía pensar que Chiroudono fuera peligroso. Lugas. Ni siquiera el más sabio de Nargol considera la posibilidad de peligro. Mona lo encuentra irritante. Mona promete proteger a sus seres queridos. Oh, querida Modes. Estarás protegida por esta Mona.